no acá se están pidiendo 340 mil dólares en el canal al mar de piscina de piscina La casa es muy bonita, cuatro cuartos, tres baños, 330 mil dólares, con canal, con salida al mar, con canal, con piscina, con salida al mar, con agua en la ciudad. Salida al mar, con salida al mar, con salida al mar. Salida al mar.